que lo que que lo que que lo que que lo que mi gente como estamos vamos allá ya estamos aquí una vez más con la serie de mi jugador vladimir bayas aquí estamos vamos a jugar con el equipo de minnesota twins digo contra boston madre me equivocado y que contra el equipo de minnesota mi propio equipo voy a jugar una f ahí en el chat del inline mi gente del inline recuerda que te dejo una playlist con los anteriores episodios vamos vamos que hoy es viernes ya hoy es viernes estamos contentos mi gente los viernes porque los sábados no se trabaja amaya y me fui del ajo y no le di al triángulo y se me ha colado esta vaina aquí vamos allá mi gente del enla y del enlaje del en un super like quiero mandar saludo a un amigo muy especial que se llama abel vamos allá mi gente ahí viene omal navaes nalvaes estamos a la defensiva recuerda quiero que me dejes un super like por favor estamos ahí en tercera base línea que la cogemos de aire vamos allá mi gente del enlaje otra vez se me ha colado esta vaina concho vaya espabila vamos allá tenemos hombre en primera vamos a ver qué podemos hacer aquí bola bajita vamos allá mi gente del enlaje a ver vamos allá del enlaje del enlaje señores hoy es viernes hoy es viernes mi gente la quiero activa el día de hoy el día de hoy vamos a tener un día muy especial vamos allá señores esa bola tiene distancia y se fue vamos allá mi gente del enlaje del enlaje tiene distancia y fue que se fue pero no me la ponga ahí barbarazo te la voy a reventar como me la ponga de nuevo ahí no me la vuelvas a dejar porque te doy tu medicina y sabe cuál es la medicina el boca está con jamón que se come vaya para dar esos palos boca está con jamón con tomate ahí mamacita mira la repetición mira 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 eso pero qué palo 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 vamos allá mi gente del enlaje del enlaje vamos a la defensiva estamos tres carreras por cero vamos allá mi gente estamos celebrando vamos allá mi gente del enlaje del enlaje del enlaje vamos allá vamos allá a ver qué podemos hacer línea que va a ser tercera por la vía 5 4 3 vamos allá doble matanza vamos allá vayas mamá y miramos la repetición pero qué cogida de valla es criminal abusador y abusadores vayas vamos allá mi gente del enlaje venimos nuevamente al bate tenemos un honrón en el anterior turno vamos allá mi gente quiero un super like vamos allá vamos allá le mando saludo a todas esas personas que nos están apoyando en el canal vamos allá mi gente del enlaje del enlaje vamos allá del en un super light swing y abanica hay papá vamos allá de la donde me gusta mi abusador que te la voy a reventar me ponla ahí hay papá si me la pone tele peloto de la ploto plota no bate de fao vayas por favor comete un bocadillo con jamón con tomate vamos allá bola afuera dos volados extrae parte baja de la cuarta entrada vamos allá mi gente del enlaje del enlaje vamos allá vamos a ver qué podemos hacerle aquí vamos a ver estamos concentrados viene el lanzamiento swing y abanica a ver porque no me la pusiste de nuevo que chile le dijiste que me tiré otro lanzamiento fue no porque no le dijiste que tirar el lanzamiento que porque tú sabes que te la reviento no ahí vaya le estaba diciendo eso al que eche desafiando los cuatro por dos ganamos mi gente vamos allá del enlaje extrae cantado hay bate citó bate vamos vamos venga tú puedes darle en la madre reviéntale esa bola vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ahí es ahí es esa bola va contra la pared se fue la bola mi gente otro honrón esto se merece un bocadillo con tomate un bocata de jamón con tomate ahí celebramos con nuestros amigos ahí está jesús aguilar papá yo te he dicho que tú eres bueno ahí está el el entrenador de boston está enfadado estamos seis carreras por dos ganando mi gente mira 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 pero que bola que mamita como me la puso se la buscó la encontró y reventado estamos perdiendo estamos perdiendo digo estamos ganando tres carreras por seis vamos allá mi gente del enlaje del enlaje línea que pasó de vamos allá no pude coger ese esa bola vamos allá mi gente vemos la repetición era como muy incómoda me pilló que estaba muy a la derecha y la bola fue a mi izquierda vamos allá mi gente del enlaje venimos al bate mi gente ¿eh? pero que es esto perdemos 10 a 6 mi gente y el partido estaba 6 a 3 wow wow madre mía vaya vaya volpén de mi equipo que no pudo sacar al 0 a eso a eso maleante de boston vaya 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 bueno vamos a seguir mi gente no queda maná quien sabe si hacemos un milagro y empatamos y ganamos cosa peor y vitolla vamos allá mi gente déjame un super like esto es para divertirnos sonríele a la vida que son dos días disfruta y nos ponchamos ahí que le vamos a hacer no pasa nada vamos allá mi gente déjame un super like por favor no te olvides línea tiramos a primera y es out retirado vamos allá mi gente déjame un super like por favor déjame un super like vamos allá mi gente vamos allá vamos a ver qué pasa y perdimos mi gente bueno no pasa nada mi gente nos vamos a ver rapidito en el próximo episodio aquí mismo en este mismo encuentro tendremos otro episodio más este va a ser un episodio larguito pero disfrutarlo vamos a disfrutar y a pasarla bien y nos vemos ahora cuando estemos en el terreno de juego ya estamos aquí de vuelta mi gente ya estamos aquí de vuelta esperando vamos allá mi gente estamos aquí mi gente en el estadio de minnesota vamos allá y estamos calentando necesitamos vamos necesitamos ganar necesitamos romper a boston vamos allá vamos a romperle a boston mi gente yo quiero que me dejes un super like por favor vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá mi gente déjame un super like por favor no te olvides no bate de fao vamos allá mi gente déle like déle like por favor déjame un super like por favor swing de fao no bate de fao vayas vamos allá mi gente strike no fuimos mi gente no poncho vamos allá mi gente mira como no poncho sobre una bola que podíamos haberle dado pero la dejamos pasar mi gente déjame un super like por favor gracias por el apoyo ya somos 193 mi gente quedan 7 para los 200 vamos allá retirado ya somos 193 déjame comprobarlo ahora mismo de todas formas estamos aquí a la defensiva pero primero vamos a jugar y luego te lo digo ahora de línea hacia el left field vamos allá vamos allá mi gente déjame un super like vamos allá y recuerda que hoy es viernes los viernes directo directo 194 mi gente hemos aumentado un suscriptor más guau 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 que alegría señores nos faltan 6 para los 200 aunque yo no me fío a lo mejor alguien ha hecho una cuenta y demás y youtube luego no la reconoce vamos perdiendo 3 a 1 tenemos hombre en primera y segunda vamos allá déjame un super like vamos allá vamos allá vamos allá denle like por favor ahí vamos está el pitcher de Boston vamos allá vamos allá vamos allá denle like denle like por favor dos bolas cero strike vamos allá mi gente swing me abanica esa era una tercera mala pero nos hemos ido en blanco de piconazo mi gente me parece que mis compañeros a ver quieto llegaron los dos llegaron quieto estamos de nombre en tercera y segunda dos bolas dos strike vamos allá mi gente vamos allá vamos allá vamos allá mi gente denle like denle like por favor swing de FAO no bate de FAO comete un bocata con jamón para que le dé bien me parece mi gente quiero ver eso déjame ver dónde cae esa bola vamos allá mi gente por todo lo harto pero qué perreo se me había olvidado que le había puesto ese perreo y ni me acordaba el de como que está mirando donde cae la pelota mi gente vamos a ver esa repetición pero qué palo mi gente en la madre llevamos tres honrones contra boston dos en el anterior encuentro y uno en este vamos allá mi gente déjame un super like por favor mira 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 le hemos dado en la madre y nos sentamos a ver dónde cae pero qué chulo que vayas qué chulo este episodio se merece 30 likes mi gente por favor quiero vuestro apoyo démosle like a los videos para que youtube recomiende el canal démosle like a los videos mi gente ahí vemos la repetición señores ya somos 194 suscriptores nos faltan 6 para los 200 a ver si en el directo de esta noche largo podemos conseguir llegar a los 200 mi gente y venimos de nuevo al bate vamos allá vamos allá vamos allá 7 por 4 ganamos vamos allá mi gente 7 por 4 vamos allá déle en like déle en like por favor una bola un strike vamos allá vamos allá ahí está chaua 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 yo que sé cómo se dirá vamos allá mi gente denle like por favor denle en like vamos allá de línea retirado cómo vamos vamos más allá en Laurén sектima entrada me gente sétima entrada dele en like por favor dele en like déjame un súper like no baster de fav Вот comete un bocata con jamón para que le dé fuerte a la bola vamos allá mi gente recuerda que hoy es viernes viernes hoy es un viernes especial estaros pendientes vamos allá vamos allá del el aire de él en un super la imagen gente vamos allá a ver qué hacemos swing y abanica una bola 2 extrae a maya mi gente del enlai por favor vamos allá bola afuera el lanzamiento no me la quiere poner porque sabe que te la voy a reventar te la voy a mandar a santo domingo de un batazo swing y abanica no poncha mi gente el quecher y el pitcher no nos quieren poner la bola vemos la repetición del ponche pero bueno estoy contento porque he dado mis palos bien durio espero vuestro apoyo mi gente hemos ganado mi gente quiero que este episodio llegue a 30 la y mi gente por favor no te olvide quiero 30 la y o más déjame en los comentarios que si te gustó el perreo y recuerda que la vida puede ser maravilloso y esta noche tendremos directo no te olvides directo mi gente tendremos directo de la liga que tenemos los chavales ven a apoyarnos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego